Señor Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesús, que viene a salvarnos, festejo a todos ustedes Sean todos bienvenidos a nuestra Santa Misa A los días del sábado, mi amor, todo Voy a ofrecer nuestra Eucaristía por el eterno descanso De Alicia, de Marocolaio, María Piedad Las intenciones de Domi y Daniela Adrián Peregrino de San Martín de Mora, San Luis Ángel de Zaragoza Acción de gracia, de victoria, de quien y familia De familia, fin y convivio Por la salud de Marisol Alonso Pido a ellos por sus intenciones, por los ejércitos Y pido también a todos los que siguen esta transmisión en el eterno descanso Vamos ahora a encender la tercera seta de esta corona de aquí Les anunciamos la alegría de que Cristo viene Cristo ya está cerca Dispongamos para nuestra celebración Reconociendo a los pecadores Reconociendo a los pecadores Y damos que perdona a Dios Por nuestras manos Todos los ejércitos Yo como pienso ante Dios Todo poderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Para la Por la ilusión Por mi culpa Por mi culpa Por eso Por eso Lo veo a Santa María Siempre libre A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que entrecedan conmigo Ante Dios Nuestro Señor Dios todo poderoso Que viene a salvar Tenga misericordia De nosotros Perdonen nuestros pecados Y nos llega la vida Eterna Amén Señor Señor De piedad De nosotros Señor De piedad De nosotros Señor De piedad De nosotros De nosotros Señor De piedad De nosotros Señor Señor De piedad De nosotros Señor Señor De piedad De nosotros Señor De nosotros De nosotros De piedad De nosotros Oremos Siempre Con la soberanidad De nuestra Supleta Y con vivísima Alegría Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Tomamos Asiento Y escuchamos Atentamente La palabra De Dios Del libro Del libro Del profeta Isaías Esto dice Esto dice El Señor Reconcíjate Que se alegre Que se alegre El desierto Y se cubra De flores Que florezca Como un campo De líricos Que se alegre Y de grun Gritos De jubilón Porque les será Dada la gloria De Líbano El esplendor Del carmelo Y del saón Ellos Verán La gloria Del Señor El esplendor De nuestro Dios Fortalezcan Las manos Tranzadas Afiancen Las rodillas Facilantes Dígan A los de corazón Al bocado Anda No teman He aquí Que su Dios Vengadores Los quisieron Vienen Para salvarlos Se iluminarán Entonces Los ojos De los ciegos Y los oídos De los hordos Se abrirán Saltará Como un penado El cojo Y la lengua Del mundo Cantará Volverán A casa Los rescatados Por el Señor Vendrán Nación Con cánticos De júbilo Coronados De perpetua Alegría Serán Su escolta El gozo Y la dicha Porque la pena Y la agrupción Habrán Terminada Palabra El gozo De la paz De la paz Ven Señor A salvarnos Ven Señor A salvarnos El gozo El Señor El Señor Siempre es fiel A su palabra Y es quien Hace justicia A los enemigos Él proporciona Pan a los enemigos Y libera A la paz Ven 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 A la paz Ven Ven A la paz Am Am El Señor El suelo De los cielos Y aline La agonía Am El Señor Al hombre En gusto Y toma Con el Hacer o A su Unidad Ven, Señor, a salvarnos. A la vida y al cuerpo nos bendecen todos, los padres del niño, reina el Señor y tu hermano, reina tu Dios, oh, o sea, reina por ti. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarden pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día de la juicio no sean condenados. Miren que el juicio está en la palabra. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los de los reyes, los cuales salieron el nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabas, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos, ¿Eres fuerte, ha de medir, o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió, vayan a contar a cuando que están viendo y oyendo, los ciegos ven, los ojos sanan, los temprosos quedan limpios de la leja, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio, dichoso aquel que no se siente defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan, que fueron ustedes a ver en el desierto, una caña sacudida por el viento, no, pues entonces que fueron a ver a un hombre hermosamente el Espíritu, no, y aquellos que visten con lujo habitan en los palacios, ¿A qué fueron, pues, a ver a un profeta? Sí, yo se los aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito, he aquí que yo envío a mi mensajero, para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer, ninguno más grande que Juan de Bautista, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, es todavía más grande que él. para que, Señor, para que, Señor Jesús, siéntense un momento. Para todos nosotros es bien conocido que nos seguimos preparando para la venida de Jesús. Hoy, 15 de diciembre, nos habla de que ya estamos a nueve días de la hermosa noche de Navidad, de la venida de Jesús que viene del tiempo el 24 de diciembre por la noche, y la venida de Jesús que se dará al final de los tiempos. Y para eso nos seguimos preparando. Hace una semana, Juan de Bautista nos decía cómo prepararnos, nos invitaba a convertirnos, nos invitaba a cambiar de vida. Este domingo, nuevamente el gran profeta Juan de Bautista, nos dice cómo tenemos que prepararnos. A partir de que él está en la cárcel, porque hay los carcelados, por una injusticia, manda preguntarle a través de sus discípulos a Jesús, si en él era el Mesías, si en él era el enviado, y Jesús les dice a aquellos enviados, vayan a contar a Juan lo que están viviendo. Los ciegos ven, los pocos andan, los negrosos quedan limpios, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Cristo, cuando le dice a los discípulos, cuéntenle, es porque ellos serán testigos de la salvación, porque la mejor manera de preparar la venida del Señor, es abriendo nuestro corazón a recibirlo a él. Y cuando lo recibimos a él, todo cambia, sobre todo, las enfermedades del espíritu, quedan atrás. Pues hoy Juan el Bautista, así como hace una semana nos decía, con mi alcance, ahora nos dice, reciban al Señor, y vivirán la alegría de la salvación. Porque es en la alegría de la salvación, los ciegos ven, los sordos escuchan, los pocos caminan. Cuando cerramos nuestro corazón a Cristo, entonces es el pecado el que nos hace ciegos, todos somos. Y pasen la vida ordinaria. ¿Cuántos papás, por estar llenos de pecado, no escuchan a sus hijos, aunque escuchen? ¿Cuántos jóvenes, que en su plenitud tienen, la capacidad de escuchar, pero adorminados, por el pecado, no escuchan? Y ahora peor, adorminados por las redes sociales, por los celulares. Luego los jóvenes están aquí, con sus audífonos, y la mamá, hable, y hable, y no escuchan. Porque a veces nosotros, soltamos más por el pecado. por eso vivimos hasta tristes, porque el pecado lleva a la tristeza, hunde a la tristeza, en la tristeza y en la desesperación. Este tercer domingo de abierto, es el domingo de la alegría. Por eso, la acera que, que incendió uno de los, acolítos, es rosa, porque rosa, habla de la alegría. Si una alegría que nadie nos va a quitar, es si realmente Cristo nace en nuestros corazones. Es así, hermano, hagamos de nuestro corazón un pesebre que reciba al Señor, para que podamos mirar, para que podamos escuchar, para que podamos caminar, pero sobre todo para vivir la verdadera alegría, y la verdadera alegría nos la da Cristo que nos sabe. Es como decía la primera lectura del libro del profeta, Rebocíjate, alégrate, y que el desierto se cubra de flores. Cuando pensamos en un desierto, pensamos que todo está sin nada, pero a un desierto le cae un poco de agua, pues se llena de flores. Así es nuestra vida. Si dejáramos que nuestra vida se llenara de Cristo, la alegría estaría en los ojos. Caminaríamos sin cansarnos, oiríamos sin cansarnos, veríamos sin cansarnos, pero hasta el día que realmente Cristo se alquenazca en nuestros corazones. Muchas personas luego me externan, Padre, es que no se puede. Y el profeta dice, ¡Ánimo! Ten paciencia, pero hazlo. Me decía un señor, mi papá me lastimó mucho de chico, no lo puedo perdonar. Y yo le comentaba, pues inténtalo, con la gracia de Dios, pero si ni siquiera lo intentas, es imposible. Por eso hoy nos dice el profeta, ¡Ánimo! Sean pacientes, pero habrá conden el corazón a Cristo que viene. hermanos, quedan nueve días para la Navidad. Muchos están poniendo todavía sus arbolitos de Navidad. ¡Qué bueno! Porque hablan de la vida que Cristo nos trae. Muchos estarán poniendo sus nacimientos. Aquí desde mañana, los padrinos van a convocar el nacimiento. Me imagino que en su casa estos días lo podrán. Les he estado insistiendo a los papás, a los abuelos, que enséñenles a sus hijos, pongan el nacimiento con ellos. Ni modo que la vecina venga y les diga a los niños, ¡Venga, se vamos a poner el nacimiento! ¡No! ¡Les toca a ustedes, papá! ¡Les toca a ustedes! Y todo esto es bueno. Pero no nos vayamos a distraer de lo más importante. ¿Y cuál es lo más importante? Preparar nuestra vida, preparar nuestro corazón con un pesebrito para que Cristo venga y salga de todas nuestras enfermedades, sobre todo las enfermedades del Espíritu. Y que Cristo caiga a esa alegría que tanto necesitaba. Porque lo reconocemos mucho, muchos también nos los platican. Padres que siempre andan de enojado, enojado, pues sabe de tu corazón a Cristo. Él es la alegría que tanto necesitaba. Pues ojalá que estos últimos días los aprovechemos intensamente y que como María Santísima, preparemos la llegada de Jesús preparemos la llegada de Jesús que viene a salvarnos. Pues así se lo pedimos al Señor. Vamos pues a continuar. Pónganse de pie. Ahora confecemos nuestra fe. ¿Cree usted en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Cree en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Cree en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Sí. El Señor está cerca. Por eso, con toda confianza, le presentamos nuestras peticiones. Después de cada petición, diremos todos, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Para que Dios visite a la Santa Iglesia con su venida y la convierta en su asistencia, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que bendiga y fortaleza el Papa Francisco al celebrar el próximo martes sus ocho veintres jubilados, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que con la ayuda divina nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida feliz, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que el Señor cure los dolores de los enfermos, de paz y alegría a los que no la tienen y libre al mundo de todos los males, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que los niños y jóvenes que en estos días inician sus vacaciones, vivan en el sentido verdadero de la Navidad, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que vienes, ahora recordamos con piedad la venida del Señor en carne. merezcamos participar también con gozo en su glorioso recorso carnal de los niños. Oremos. Ven, Señor Jesús. Escucha, Señor, nuestras plegarias, aquí que vives y fernas con los signos y los signos que presentamos. ¡Cantamos! En este mundo que Cristo nos da, nacemos la ofrenda de la vida del Padre, el Padre, nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro Padre. Traigo ante ti nuestra justa yiedad, amada, La justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los coches en paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los coches en paz. De pie, ponemos hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción nunca deje de regresarse, para que cumpla el decidio que hiciera al santo misterio. Te ofrecemos con Dios Padre Todopoderoso. Gracias al Señor, nuestro Dios, Jesús justo y necesario. Amén. 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 El Espíritu, que santifique el centro de toda la comunicación de tu Espíritu, de manera que se nos convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntario viste a acercar a tu mamá, dándote gracias tu pasión, y lo dio a su discípulo diciendo, tome mi comando de él, porque esto es tu cuerpo, que se ha entregado por usted. El Espíritu, que santifique el centro de toda la comunicación, y lo dio a su pasión, 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 y lo dio a su pasión de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación y te damos gracias porque nos has sentido de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo comprende la unidad a cuantos participamos del cuerpo sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro asobispo Cristo y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevan a su perfección por la carácter. Acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en esperanza de la resurrección de Alicia, Raúl, María, Piedad y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de Dios. Ten misericordia de todos nosotros, de la nieve, de la historia, de María Sol, Padre de Armin, Peregrinos de San Martín, nuestras familias, los enfermitos. Y así por María, la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivían en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo no te vienes, a ti Dios Padre inocente, en la vida del Espíritu Santo, todo y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, porque el Señor viene a salvarnos, a ayudarnos a ser percibidos, andemos al Padre bueno la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro cristal en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, a las de tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Amén. 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 El Señor no tardes en llegar. Y la paz a tu gloria habrás, con tu luz podremos caminar, la noche se puede cantar. Ven Señor, no pagues en llegar, y la paz a tu gloria habrás, con tu luz podremos caminar, la noche se puede cantar. Ven Señor, no pagues en llegar, y la paz a tu gloria habrás, con tu luz podremos caminar, la noche se puede cantar. Ven Señor, no pagues en llegar, y la paz a tu gloria habrás, con tu luz podremos caminar. Ven Señor, no pagues en llegar, y la paz a tu gloria habrás, con tu luz podremos caminar. Ven Señor, no pagues en llegar, y la paz a tu gloria habrás, con tu luz podremos caminar. Ven Señor, no pagues en llegar, y la paz a tu gloria habrás, con tu luz podremos caminar.